Ya de gremiales, bajó desde la zona del cementerio hasta el Ministerio de Economía para exigir la ampliación del régimen simplificado. Somos comerciantes, no contrabandistas, ni pichicateros. Los gremiales marchan por el centro de la ciudad. Se han colapsado las calles por las demandas de los, en este caso, los gremiales. Bueno, sí, efectivamente, venimos de todos los departamentos de Bolivia y en provincia. Hoy queremos decirle a este gobierno que cumpla la ley, que cumpla la ley con la actualización del régimen simplificado. De 35 debe pasar a 70.000 y de ahí recién podemos pasar al régimen general. Hay una respuesta del gobierno, señora, que mucha gente se está acogiendo al régimen simplificado, siendo grandes inversionistas y comerciantes. Bueno, el gobierno puede decir eso, pero nosotros sabemos con quién trabajamos, dónde estamos y cómo somos. Los grandes no tienen puestos de venta, los grandes traen mercaderías, hacen contrabando y ellos no venden, sino entregan a la gente.